Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y nuestro siguiente invitado es Andrés Felipe Ramírez, es el cofundador de Alien Creativo, que administra las redes sociales de las empresas que quieren presencia digital, reconocimiento de marca y cercanía con su público objetivo. Llevan la administración de redes sociales a un concepto humano, donde por medio de investigación, análisis, estrategias de contenido y marketing de atracción, se ponen en la piel de la marca para crear comunidades que realmente sean fieles. Así que bienvenido Andrés Felipe a esta maratón y hablemos del tema del valor agregado, que es un concepto que lo mencionamos muchísimo en estas maratones, que la gente, digamos los emprendedores, lo tienen que tener muy presente, pero que en su concepto, en su opinión a veces es mal interpretado. ¿Cómo es eso? Buenas tardes, gracias por la invitación Juan y un saludo a todos los que nos ven en YouTube. El tema del valor agregado, Juan, digamos que se ve como mal interpretado al momento de colocar las características en el producto, en el servicio que dan las empresas. Nosotros vemos el concepto de valor agregado más como volver a lo básico y volver a lo crudo, como tal para uno tratar a un cliente, digamos, con cosas muy básicas, con cosas emocionales y no tan, de pronto tan tangibles, llegarle más a la gente, ser más humanos al momento de, digamos, prestar un servicio. El valor agregado lo vemos es como un concepto muy básico que, de pronto ahora por la tecnología, se han olvidado mucho las empresas de volver otra vez a negociar con humanos, con personas como tal que sienten. Ustedes también enfatizan muchísimo como emprendedores en la importancia de tener un plan comercial y dicen, y ojalá que no sea después, sino que sea desde el mismo principio. Explíquenos eso y cuál ha sido la experiencia. Sí, esa experiencia, digamos que es muy importante porque desde el principio uno trata de crear el producto, crear contactos, crear un equipo de trabajo que le sirva para todas las funciones, pero creemos que es más importante desde el principio crear un plan comercial como tal, saber cómo voy a vender, cómo voy a transmitir ese producto o ese servicio que yo llevo al cliente final, porque al fin y al cabo esa es la única área, o ese es el único aspecto comercial que va a llegar a que mi producto sea conocido o mi marca sea conocida. André Felipe, te voy a dejar con nuestro experto invitado, con Alejandro Jaramillo de Crea mi incubadora de empresas, que también te tiene una pregunta, un par de preguntas. Bueno, tú hablas de una emocionalidad para conectar con los consumidores. Quisiera que a través de tu experiencia nos dieras, o nos diera a los emprendedores esos tips para conocer muy bien el consumidor para poder conectar con ellos. Claro que sí, Alejandro. En este momento estamos con muchos canales digitales donde podemos vender o transmitir una idea, un producto o un servicio. Nos estamos olvidando de la parte emocional y hay que conocer muy bien cómo actúa ese usuario a través de una pantalla, a través de un smartphone simplemente con unas redes sociales o con una página web. Lo que hacemos es entonces garantizar que al menos conocemos esas emociones de los usuarios para llegar con las marcas y que transmitan lo que quieran transmitir. Eso finalmente se va a convertir en toda una experiencia de usuario y se convierte en una venta al final, pero empezando por lo básico que son las emociones y transmitir esto. Eso que decís de las ventas es muy importante porque no todo es que se vea bonito. ¿Cómo hacer para conectar la emocionalidad con las ventas en este ámbito digital? En el tema digital hay conceptos básicos como lo gráfico, simplemente el contenido, pero entonces adicional lo emocional. O sea, son dos conceptos básicos que lo gráfico transmita a lo que uno quiere transmitir, el contenido sea de valor y sea precisamente para esa persona, no un tema masivo, sino algo muy personalizado, pero adicional ponerle amor, ponerle sentimiento y saber que no estoy tratando con una máquina a través de un celular o un computador, sino que hay una persona que reacciona a ciertos estímulos y que reacciona de manera positiva si lo sabemos hacer. André Felipe, mirando aquí en la cámara nos va a contar por qué hacer negocios con ustedes, con alguien creativo. Perfecto, Juan. Pues básicamente en estos momentos todos los canales digitales están invadiendo a las empresas para que los usen para vender, literalmente. Hay que llegar con más emociones como lo acabo de decir y hay que llegar con estrategias de redes sociales que son unos canales muy importantes, adicional con otros como desarrollo web y otras estrategias. Alguien creativo más que un outsourcing es un aliado que trabaja de la mano con las marcas para hacer crecer su presencia digital y generar emociones que de verdad hagan que sus productos pues lleguen a una venta final. Alguien creativo está en todas las redes sociales con ese nombre, Alguien creativo y nuestra página aliencreativo.com. André Felipe, finalmente la pregunta que usted tiene para nuestro experto invitado de hoy, que es Álvaro Barismendi, un especialista en ventas. Ok. Va dirigida en cómo podemos nosotros como empresa escalar nuestro negocio con el tema de ventas. Cómo no podemos solamente mantenerlo y equilibrarlo, sino llevarlo, digamos, a un nivel mucho más grande solo con el tema de ventas. Excelente, muchísimas gracias. ¿Conclusiones de esta conversación que teníamos con André Felipe? La importancia, uno, de conocer el consumidor final, dos, conectarlo muy bien emocionalmente y entender cuáles son esos canales que puedo llegar fácilmente, en este caso para los emprendedores, la parte digital es, digamos, el método más cercano y más económico. Cómo entender todo eso y que lo confluya en un asunto que es más importante, que es generar ventas, que es nuestro tema de hoy específicamente. Bueno, llega muy bien aquí, Álvaro, a responder la pregunta que nos hacía el experto invitado, el emprendedor invitado, Andrés Felipe Ramírez. Bien, Andrés Felipe toca un tema muy interesante y es el tema de las emociones. No vendemos productos ni servicios, vendemos emociones. La gente no compra un producto por el producto per se, sino por lo que el producto le va a generar. Y esa es la clave esencial para yo saber cómo debo comunicar, entender cuáles son las emociones que vende mi producto. Son distintas las emociones para vender un reloj, que para vender ropa, que para vender un carro, que para vender una casa. Hay que identificar cuáles son esas emociones y eso nos va a dar el derrotero para entender cuál es el vendedor que buscamos, cómo debe ser el lugar, cómo debe ser el ambiente de ese lugar y cómo debe ser ese comportamiento de las personas que van a dedicarse a la venda. Entonces, esa es una parte esencial. Ahora bien, para dar respuesta a la pregunta, cuando uno va a crecer su negocio, vender es una primera parte, pero realmente yo lo que tengo que lograr es crecer en ventas, porque finalmente pues yo puedo vender y quedarme en un punto de confort. Hay que mirar en esos puntos de confort dentro de la selección, si usted tiene vendedores, es un tema muy delicado, porque hay gente que se conforma con un salario mínimo o hay gente que se conforma con dos salarios mínimos. Ese punto de confort es un punto de confort muy peligroso. Me decía un gerente una vez de una empresa, vea, es que yo estoy cazando con perros llenos. ¿Cómo hace usted para cazar con perros llenos? Eso es muy difícil. Quiere decir que una de las cosas que yo tengo que tener en cuenta en la selección de mi personal es que las personas quieran ganar más, que tengan ambición, que quieran lograr cosas. La ambición es importante en los negocios. Si yo quiero ganar más, eso me abre ya un panorama esencial y ahí entra un tema que es el tema de las metas. Hay que tener metas. Las metas lo que hacen es retar a la persona, es moverlo de ese punto de comodidad. Hay que buscar nuevos mercados. Si yo ya tengo un mercado definido, entonces tengo que buscar nuevos mercados o nuevas aplicaciones. O si ya saturé mi producto, entonces lo que tengo que empezar a buscar es cómo dar soluciones integrales. Es decir, hacer una venta cruzada con productos adicionales o complementarios a lo que el cliente me compra.